Mi nombre es Martín Corzo, soy estudiante avanzado de Ingeniería Agroindustrial. Un ingeniero agroindustrial es un profesional que está capacitado para trabajar en el procesamiento de lo que es la materia prima a nivel industrial. La materia prima puede provenir de la parte agrícola, ganadera o forestal. Se obtiene así un producto final con un valor agregado. Un ingeniero agroindustrial puede trabajar preferentemente y principalmente en las industrias. Se trabaja preferentemente en el rubro alimenticio, los principales, por ejemplo, uva y demás, y los derivados, como son, por ejemplo, la industria de los algodones, los cereales. El plan de estudio son cinco años conformado por 45 materias. Los primeros dos años a tres años son las materias básicas, las duras, como por ejemplo análisis matemático o física, química. En tercer año, cuarto, se empiezan a aplicar, por ejemplo, a las que son las materias termodinámicas, mecánicas de fluidos, máquinas térmicas, tecnología mecánica. Ya en quinto año se hace una aplicación a materias que ya le dan el perfil y los conocimientos propios al ingeniero agroindustrial, como son las industrias de las maderas, las industrias pecuarias, la industria de los aceites, industrias fermentativas, industrias de frutas y hortalizas. Son las materias finales. Esta carrera es para vos. Si te apasiona trabajar o te gusta o tenés una idea de trabajar en las industrias, es para vos. Esta carrera no es para vos si, primero, no te gustaría trabajar con los alimentos. No es para vos si no te gusta el perfil del ingeniero, no es para vos. Hay que tener en cuenta que se tiene que tener mucha disciplina, son muchas horas de estudio, es un compromiso que se tiene. Siempre tratar de imaginarse que lo que uno hace hoy en día, en un futuro, lo va a hacer a escalas mayores. Por lo tanto, los grados de responsabilidad son muchos. ¡Suscríbete al canal!